a los octavos de final de la Leeds Cup 2024 luego de un dramático partido en el cual que estuvo a nada de perderlo. Toluca selló su boleto a los octavos de final de la Leeds Cup 2024 luego de conseguir el empate en último minuto, con el cual extendió el partido a la tanda de penales en donde superó a Houston. Este viernes 9 de agosto el equipo de Toluca enfrentó a Houston Dynamo en el Shelly Neri Stadium. El cuadro estadounidense empezó el partido de buena forma luego de tener amplia posesión de balón durante los primeros minutos del partido. Sin embargo el conjunto del Charizo Power se puso en ventaja al minuto 38 a pesar de no pasar por su mejor momento dentro del cotejo. La felicidad le duró muy poco ya que Houston Dynamo consiguió el gol del empate tres minutos después de que Toluca se pusiera delante en el marcador. Con este tanto el partido se iba al medio tiempo uno a uno. Para el segundo tiempo ambos equipos realizaron modificaciones en busca del tanto que les diera la clasificación y fue el equipo estadounidense que consiguió el tanto que los adelantó en la pizarra 2 a 1. Sin embargo los diablos empataron el marcador con el gol de último minuto de Edgar López y gracias a este el cotejo se fue a la tanda de los penales. Ya en los cobros desde los 11 pasos Toluca impuso condiciones y consiguió su boleto a octavos luego de no fallar ningún penal. Toluca ya espera para conocer a su rival el cual saldrá del enfrentamiento de Colorado en contra de Juárez. Previo Toluca vs Houston Dynamo. Este viernes 9 de agosto el Shell Energy Stadium abrirá sus puertas para albergar el partido de Toluca vs Houston Dynamo hoy. Enfrentamiento que llevará a cabo en punto de las 18.30 horas tiempo del centro de México. Toda la cobertura en vivo, horario y donde ver el partido la vas a poder seguir a través de nuestras páginas web. El Chorizo Power es único equipo mexicano que consiguió cosechar dos victorias en la fase de grupo sin la necesidad de irse a los penales, lo que le valió el primer lugar de su sector. Por su lado Houston Dynamo también finalizó en lo más alto de su grupo gracias a la diferencia de goles, ya que los tres equipos terminaron con tres unidades. Por otro lado Toluca vs Houston Dynamo cómo y dónde ver la Leeds Cup. El duelo entre Toluca vs Houston Dynamo será correspondiente a los 16 avos de final de la Leeds Cup y aquí te contamos los detalles sobre cómo y dónde ver el presente cotejo. Este torneo que reúne a conjuntos de la Liga MX y la Mayor League Soccer ofrece una plataforma única para que clubes de ambas ligas compitan entre sí, aumentando la rivalidad y el interés entre los aficionados. El equipo del Nemeso 10 fue uno de los equipos más constantes en el torneo pasado. Aunque sufrió uno de los descalabros más dolorosos en los penales, ahora llegan con un sentimiento de revancha. ¿Cuándo juega Toluca vs Houston Dynamo? El partido entre Toluca vs Houston Dynamo está programado para el viernes 9 de agosto de 2024. Este encuentro corresponde a los 16 avos de final de la Leeds Cup, donde ambos equipos buscarán dar un golpe de autoridad tratando de clasificarse para la siguiente ronda. ¿A qué hora juegan? El enfrentamiento entre Liga MX y Mayor League Soccer se llevará a cabo a las 19 horas, tiempo del centro de México. El escenario de este duelo será el icónico Shell Energy Stadium ubicado en Houston, Texas, Estados Unidos. Un estadio que ha tomado relevancia en los últimos años debido a que ha sido uno de los equipos protagonistas en las recientes temporadas, siendo la casa del equipo de Héctor Herrera para sus partidos como local. ¿Qué canal de TV pasa Toluca vs Houston Dynamo? El partido será transmitido en México a través de la plataforma de streaming Apple TV bajo el servicio Malurgy Soccer Season Pass. Esto aplica tanto para espectadores en los Estados Unidos como en México, donde el partido no será transmitido en televisión abierta ni por cable tradicional. Los suscriptores del Mayor League Soccer Season Pass en Apple TV podrán ver el jugo en vivo desde cualquier lugar donde el servicio esté disponible. ¿Cómo llegan los equipos? Toluca, uno de los equipos candidatos a pelear con el campeonato, han sido los dirigidos por Renato Paiva, debido a que han realizado una inversión fuerte de cara a este semestre, por lo que ambos campeonatos son una prioridad dentro de la institución. Han tenido buenos momentos dentro de la Liga MX, pero ahora llegan con la encomienda de su sentimiento de revancha. En el torneo pasado tuvieron una buena cuota goleadora, mismo que terminó con una pronta eliminación. Houston Dynamo, el cuadro de la Mayor League Soccer, se encuentra en peor forma relativa, ocupando el sexto lugar en la Conferencia Oeste tras 25 partidos disputados. Sus últimos encuentros han sido variados debido a que pudieron ganar al equipo del Real South Lake, mismo que es de los líderes dentro del torneo. A pesar de ello, sufrieron dos goleadas dolorosas a manos de rivales con un peor momento deportivo. Ahora quieren dar un golpe de autoridad ante los diablos de Renato Paiva en la League Soccer 2024. A estas alturas puede decirse que la actuación de Cruz Azul en la League Soccer estuvo más cerca del fracaso que de cumplir un objetivo. Con un plantel valuado en 70 millones de dólares y refuerzos de talla internacional, apenas se quedaron en los octavos de final tras ser eliminados por el modesto Mazatlán. Ante esto, la afición se mostró en su gran mayoría algo decepcionada al respecto, ya que anhelaban ver al equipo de Martin Anselmi levantar el trofeo internacional. No obstante, esa sensación también se percibe puertas adentro de la institución, sobre todo desde el sector de la directiva. Quien habló al respecto en las últimas horas fue el periodista León Lecanda, quien a través de la pantalla de Spien, contó el ambiente que hay en los pasillos de la Noria. Tras la decepción de ser eliminados por el Mazatlán, el cementerio retomará los entrenamientos este domingo pensando en el partido ante Querétaro por la jornada 5 de la Liga MX, comenzó diciendo. Luego contó lo que anticipamos. Si bien la máquina marcha líder en la tabla de posiciones, entiendo que la directiva se ha quedado un poco insatisfecha, molesta diría, por lo mostrado por el equipo celeste en la Leeds Cup, y sobre todo haberse quedado corto incluso de la instancia de cuartos de final. Tendrá que hacer algunos ajustes Martin Anselmi para recuperar la mejor versión del equipo. Después de algunas semanas en Estados Unidos, Cruz Azul ya se encuentra en Ciudad de México para afrontar la reanudación de la apertura 2024. Si bien es cierto que el equipo de Martin Anselmi se lleva una decepción en la Leeds Cup, el gran objetivo de la institución es conseguir la décima ganando la Liga MX. Para cumplir con esta meta, la intención es mantener el liderazgo en la fase regular para luego tener la ventaja con la localía en la liguilla. Más allá de que los focos de la máquina están puestos en el juego del viernes frente a Querétaro, en la jornada 6 se disputará el clásico joven contra el América. Después de lo sucedido en la final del clausura 2024, hay mucha expectativa de lo que sucederá en dicho duelo, sobre todo porque en caso de seguir avanzando en la Leeds Cup, las águilas podrían llegar bastante desgastadas. Por supuesto, aunque todavía quedan dos semanas para ese partido, los reflectores ya están apuntando hacia el arbitraje. En tu DN, Tito Villa lanza un recado que molestó a los americanistas. Estoy esperando con ansias la jornada 6, pero no, no dirige el Gato Ortiz, nada más. Que no vayan a mandar al Gato Ortiz a ese partido, voy avisando ante ese tiempo. Lo que sucede es que el silbante mexicano volvió a beneficiar a la América con un penal muy polémico para que clasifiquen a los cuartos de la Leeds Cup. Está claro que el antecedente de la última final, en donde cobró un penal fantasma en contra de Cruz Azul, genera que haya mucha suspicacia de cara al siguiente clásico joven. Más considerando que la América no se encuentra bien en el torneo local y necesita comenzar a sumar puntos. Está claro que André Yardín se encuentra lejos de perder su puesto, pero una derrota contra la máquina significaría un duro golpe. Cruz Azul tiene entre sus filas a varios subdualistas que son seleccionados por su país. En la última Copa América que se jugó en Estados Unidos, tanto Uriel Antuna, Carlos Rodríguez y Luis Romo disputaron la cita continental bajo las órdenes del exdirector técnico Jaime Lozano. Pero para los fanáticos del cementero, era una total injusticia la ausencia de Kevin Mier bajo los tres palos del combinado de Colombia. Sus grandes actuaciones a lo largo del pasado clausura 2024 lo dejaron como el mejor guardameta de la Liga MX, algo justificado tras ser nominado al Balón de Oro del país. El entrenador argentino Néstor Lorenzo, que desde hace dos años está al frente del cuadro cafetero, se decantó por Álvaro Montero, Camilo Vargas y David Ospina. Pero ahora nuestro guardameta finalmente tendría la gran oportunidad de vestirse de amarillo. Según reveló uno de los medios más importantes de Colombia como Caracol TV y a través del espacio El Bubar Caracol, Mier estaría presente de cara a la próxima fecha FIFA. La misma tendrá lugar en la primera quincena del mes de septiembre, en donde los cafeteros chocaron ante Argentina reeditando la final de Estados Unidos. Una metodología de fichajes que se encuentra muy arraigada a la historia de Cruz Azul es que busca talento en el fútbol sudamericano. En las últimas décadas hay una lista incansable de apellidos que llegaron a la noria después de mostrar cualidades interesantes en Sudamérica. Esto no solo se limitó a futbolistas de renombre, sino que también sucedía con promesas que podían explotar en la Liga MX. Sin ir más lejos, uno de los casos más recientes fue el de Kevin Castaño, quien fichó por la máquina en 2023 y rápidamente dio el salto hacia Europa. Sin embargo, al existir tantos antecedentes, hay ejemplos que no terminaron saliendo como se esperaba. Por supuesto, el primer nombre que aparece en la mente de los aficionados es Iván Morales, alguien que decepcionó fuertemente. Aún así, casi una década antes de la llegada del chileno, había sucedido algo todavía peor con una joya colombiana. Este caso es el de Carlos Lizarazo, un volante ofensivo que prometía convertirse en una gran estrella del fútbol mexicano. El nacido en Cali fue contratado por Cruz Azul en 2015 luego de haber tenido temporadas muy buenas con Deportivo Cali. Si bien es cierto que no había tenido experiencia con la selección colombiana para cuando fichó por la máquina, sí era un jugador muy interesante en la liga de ese país. En el verde y blanco era una pieza fundamental ya que su juventud le agregaba atrevimiento a su equipo. Lo insólito es que Lizarazo ni siquiera llegó a debutar con la playera celeste. Martín de Michelli llegó al banquillo de los rayados de Monterrey con la intención de llevar a los regiomontanos al título de la Liga MX. El paso del entrenador argentino inició con el pie derecho después de la victoria de los suyos de este fin de semana ante el Puebla en una fecha adelantada de la apertura 2024. Gracias a este triunfo, Rayados asaltó la punta de la apertura 2024 y superó en la tabla Cruz Azul, quienes cuentan con un partido menos. La remetida de los regiomontanos también se traslada al mercado de pases en donde siguen suspirando por hacerse con los servicios de un Orbelín Pineda que no oculta su descontento en el AECA Atenas. De acuerdo a información de Kevin Ruiz, periodista especializado en el mercado de pases del fútbol internacional, Rayados volvió a presentar una oferta por el Maguito que recibió la misma respuesta por parte del cuadro helénico, no está en venta. AECA ha rechazado la nueva oferta de Rayados de Monterrey por Orbelín Pineda. La suma rondaba los 8 millones de euros. Mario Silupolos ha declarado tras el entrenamiento de la AECA que no piensan vender a Orbelín Pineda. Informó Ruiz por medio de sus redes sociales. Según fuentes allegadas al club griego, el AECA solo vendería el exorso azul por una cifra cercana a los 15 millones de la moneda europea. La Liga MX volvió a quedar retratada con un nuevo papelón en la Leeds Cup 2024. En la jornada de este fin de semana cayeron Mazatlán y Club América y dejaron sin ningún representante local la fase final del torneo que aglutina a los clubes de México y Estados Unidos. Los azul crema cayeron en penales contra el Colorado y el principal señalado tiene nombre y apellido, Igor Lysnovsky. El exdefensor de Cruz Azul tenía en sus manos la clasificación se acertaba desde los 11 metros. Sin embargo, su disparo fue atajado por el portero rival y la tanda se extendió por varios intentos más, en donde los de Major League Soccer terminaron con mejor efectividad y con el pase hacia la próxima ronda. Minutos después de consumada la caída de las águilas, Lysnovsky fue el centro de todas las críticas por parte de la prensa y de la afición. Confiarle a Lysnovsky el quinto penal es imprudente. Va y cobra con soberbia, lento, anunciado. En fin, una tontería. Confiar en el streamer es darse un balazo al pie y confirma. Mucho queda por mejorar en pretemporada de cara a Liguilla. Publicó en sus redes sociales Raúl Ortiz, periodista de Fox Sports. La misma línea la siguió Carlos Ponce de León, director del diario Record. La culpa no es de Malagón, que falla el último del América. La culpa es de Yardín, por confiar que Lysnovsky podía ser el quinto tirador antes que Fidalgo. Igor falló con displicencia. Increíble. México se achica ante la Major League Soccer, escribió el periodista en su cuenta de X. Cruz Azul Femenil empezó la apertura 2024 como un bólido. Las cementeras golearon 4 a 1 al Santos Laguna en la fecha de este fin de semana y se asientan como una de las candidatas más firmes para quedarse con el título este semestre. Gracias a estos tres puntos, la máquina se ubica en la cuarta posición con 10 unidades en su haber. Este buen rendimiento contradice lo hecho en los últimos torneos en donde Cruz Azul Femenil apenas competía por los últimos lugares de la tabla de posiciones. Esa es una de las razones del por qué las celestes no estarán en la primera edición de la CONCACAF Women's Champions Cup, el torneo de clubes más importantes de la región a nivel femenino. Tan solo tres equipos de la Liga MX Femenil participaron en este torneo que reunirá a los mejores clubes del continente. Club América, Tigres y Rayadas de Monterrey serán las representantes de México en esta competición. Las tres escuadras fueron y aún no son los mejores equipos femeniles del país. La fase de grupos de la nueva CONCACAF Champions Cup Femenil comenzará entre el día 20 y 22 de agosto de este 2024. Para esta primera edición apenas habrá dos grupos de cinco equipos cada uno. El grupo A está conformado por New York Gotham, Tigres, Rayadas, Alajuelense y Frasher Shewitt World Football Limited. Marcelo Gallardo volvió a sentarse en el banquillo de River Plate después de la destitución de Martin de Michelis. El muñeco arribó al club con el que hizo historia y lo ganó todo tras un paso fallido por el fútbol de meriodiente. Pero sus primeros días no están siendo fáciles gracias a un excruz azul, Ramiro Funes Mori. En el duelo que disputó River este fin de semana en el torneo argentino, Gallardo lo pasó mal. Las cámaras de ESPN inmortalizaron el momento en el que el técnico le hace un reclamo infantil a otro defensor cementero. Dos pases bien te pido, dice molesto Gallardo tras un pase a la nada de Funes Mori. Ese encuentro ante gimnasia y esgrima quedó en tablas a un gol por lado, pero la molestia de Gallardo fue lo más llamativo de todo el partido. Después de 11 fechas jugadas en el fútbol argentino, River se ubica en la octava posición con 16 puntos en su casillero. Funes Mori no ha perdido su cartel de titular y es uno de los jugadores con más experiencia dentro del vestidor Red River. Sin embargo, y después de que Marcelo Gallardo lo exhibiera ante toda Argentina, puede que su rol empiece a cambiar a partir de la próxima jornada. Se termina la semana y en este 18 de agosto, le traemos las noticias más destacadas de Cruz Azul. Una de ellas